Pues buenas tardes a todos, soy Trax y un muy bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Dharma, de este nuevo DLC del EuroMoney Series 4 y en este diario de desarrollo se nos dice que durante este mes de julio va a haber diarios de desarrollo menos importantes es más, normalmente va a haber vacaciones en la gran mayoría de ellos, así que de EuroMoney Series 4 van a continuar pero van a ser información un poquito menor y este se centra sobre todo en una serie de novedades, concretamente tres que van a acompañar al DLC y que van a darle más sabor, más detalle a la India, entonces ya os digo que no son excesivamente grandes estas novedades pero bueno, también son detalles por así decirlo que son bienvenidos y en primer lugar es algo más general que lo podéis ver aquí que es referente al clima y es que se ha desarrollado todo un sistema de invierno bastante importante, no es que tenga peso real en el juego pero visualmente sí que lo vamos a poder percibir y es que como estamos viendo aquí vamos a ver que a todo el mundo todos los continentes se les ha añadido regiones que van a sufrir el invierno y que visualmente, no sé si hay alguna imagen que se perciba, no visualmente se van a, bueno, lo vamos a percibir sin ninguna duda no sé si aquí pasa ya a hablar, vale efectivamente y en segundo lugar para la India se añade algo que es bastante importante allí que yo no lo había considerado y que quizá en España también sucede un poco no sé si en Sudamérica también, eso no lo podéis decir vosotros y es que se añade el sistema climático del monzón el monzón, que yo no le había dado tanta importancia nunca se ve que tiene un peso enorme en la India por lo tanto, me parece un gran añadido y decís, ¿qué significa en sí el monzón? pues van a ser una serie de modificadores positivos o negativos bueno, son temporales climáticos que pueden ser positivos o negativos normalmente no son muy positivos pero a nivel de jugabilidad dentro de este EU4 sí que van a ser así entonces vamos a encontrar distintos monzones por el subcontinente indio y para más detalles animo a echarle un vistazo a la página de la Wikipedia de los monzones incluso tiene una sección sobre la India para que veáis lo importante que son lo importante es que son aquí y bastante interesante entonces diréis, a nivel jugable realmente, ¿qué significa? pues básicamente van a ser algo muy visual como esto de invierno que hemos mencionado previamente y aparte va a haber modificadores que ya digo van a ser tanto positivos como negativos no necesariamente van a ser siempre negativos que suele ser lo suyo pero no contaría con que van bueno, va a ser algo que va a estar ahí durante nuestra partida en la India para bien o para mal ya sabemos cómo van las mecánicas en el EU4 que a veces ayudan y otras tantas no tanto en fin y por último tenemos un reemplazo para las unidades de caballería de la India que van a ser elefantes esto es también simplemente visual ¿vale? digamos que en vez de tener una unidad con un caballo vamos a ver simplemente un elefante en 3D que mola bastante aquí tenemos un ejemplo con Orisa y nada más realmente es esto dice tengo me dan flashback del Resident Evil Outbreak ¿no? si no me equivoco es una de las películas en las que aparecía un elefante lo cual me hace bastante gracia y nada más este es el diario de desarrollo ya veis poquita cosa también lo lo he resumido básicamente el resumen es eso que llega el invierno que recibe un overhaul una serie de mejoras visuales sobre todo segundo lugar los monzones que van a ser tanto visuales como ciertos cierto peso mecánico de modificadores positivos y negativos y en último lugar estos elefantes que visualmente sustituyen a los caballos para aquellos países de la India y nada más realmente esto llegará a dicen que gratuitamente va a llegar lo de los inviernos tiene sentido y tanto los monzones como los elefantes será para los propietarios del DLC de Dharma y no sé si nos dice efectivamente que en el siguiente diario de desarrollo vamos a tratar las nuevas ideas nacionales y las naciones formables que no sé si se van a añadir algunas nuevas porque creo que en las MPs se han hecho teaser de eso de que realmente va a haber nuevas naciones formables que eso creo que nos mola a todos y en fin ya damos por finalizado este diario de desarrollo hoy probablemente tengáis uno del Hoy 4 lo que pasa que es súper largo entonces no sé si lo voy a partir en dos partes o qué voy a hacer realmente con él si lo grabaré del tiro aunque sea más largo el vídeo pero bueno deciros que aparece ahora aquí debajo bueno a mi izquierda a mi derecha vosotros lo tenéis a la izquierda ahí el canal de Twitch y es que voy a empezar a emitir ahí aún no sé muy en cómo porque es bastante menos fino que el que en YouTube pero bueno me llama la atención probar ahí y quiero hacer un stream más largo ir grabando capítulos a la vez y y luego ir resubiéndolos a YouTube entonces he pensado en empezar una serie del Cruiser Kings 2 con un mod que se actualizó recientemente me está mirando una señora desde su balcón hola señora si un poco raro en fin que voy a empezar una serie ahí seguramente así que os animo a seguirlo os lo voy a dejar también en la descripción entonces hoy vamos a tener en la descripción el artículo de los monzones el artículo de este diario de desarrollo para que lo tengáis ahí por si queréis echar un vistazo que por cierto lo pongo ya en todos y os voy a poner también el canal de Twitch que es Traxum11 y ahora si consigo emitir en teoría emitiré hoy esta tarde algo no lo sé seguramente ya digo una nueva serie también me apetece jugar a un mod del Europa así que nada iremos viendo en fin ya veis un diario un poquito más corto repetir esto también del canal de Twitch en el del Hoi4 y y a ver si os parece interesante desde luego son detalles a mi es yo que sé digo esto es lo típico que EU5 sale ahora y este nivel de detalle no lo tiene vale esto es algo que se pueden permitir añadir ahora que el nivel que el desarrollo del juego ya está muy alto llevan 5 años de desarrollo prácticamente y y nada o sea me parece que obviamente no son grandes añadidos mecánicos pero bueno me deja de ser más o menos interesante en fin chicos espero que os haya resultado de utilidad nos vemos en el próximo chao chao y Gracias por ver el video.